La física, tema del día de hoy, energía mecánica. Vamos a ver full problemitas con respecto a este tema de energía mecánica, ¿sí? A ver, vamos a ver primero, vamos a ver un pequeño repaso con respecto a la energía cinética. Que la energía cinética es una medida escalar del movimiento de trasladación. Todo cuerpo que posee movimiento es portador de energía cinética. ¿Cómo se cuantifica la energía cinética? Ahí tenemos. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Perfecto. Así como hay energía cinética, hemos visto también ya la energía potencial gravitatoria. Es una medida escalar de la interacción que existe entre la Tierra y cualquier cuerpo que esté cerca a ella. Todo cuerpo que tenga cierta altura es portador de qué? De energía potencial gravitatoria. ¿Cómo se cuantifica? Masa, gravedad por altura, mg por h. Y obviamente la energía se expresa en qué? Se expresa en Joules. Muy bien, vamos a ver entonces, ahora sí, la tercera forma de energía, la energía potencial elástica. La energía potencial elástica es una medida escalar de la deformación longitudinal de un cuerpo elástico. Por ejemplo, mire, esta cama elástica tendrá una constante de elasticidad. Cuando esta cama, cuando esta cama es deformada, su energía sería un medio de esa constante por la deformación al cuadrado. ¿Sí? Un medio de K por X al cuadrado. Ya está. Obviamente la energía también se va a expresar en Joules. No hay que, no hay que olvidar que la constante tiene que estar expresada en Newtons por metro. La deformación en metros. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Ahora, vamos a ver aquí la energía mecánica. Cuando hablamos de la energía mecánica, la energía mecánica es la sumatoria. Es la sumatoria de todas las energías que posee un cuerpo. La cinética, la gravitatoria y también la elástica. ¿Sí? Si en todo caso no hay elástica, solamente nos quedaría, por ejemplo, la cinética y la gravitatoria. ¿Puede darse ese caso? Sí, puede darse ese caso. Puede darse el caso también que de repente la energía potencial gravitatoria sea cero. Y la energía, la energía mecánica, simplemente depende de la cinética. Como también puede hacer caso que la energía mecánica sea cero. No hay problema. Sí, puede darse ese caso. Ahora vamos a ver un principio muy importante. El principio de la conservación de la energía mecánica. Señores, ¿cuándo la energía se va a conservar? La energía mecánica se va a conservar cuando nosotros vemos que sobre un cuerpo solamente actúan las fuerzas conservativas, las fuerzas conservadoras. ¿Y quiénes son estas fuerzas conservativas? Son dos. Hemos visto, ¿no? La fuerza de gravedad y la fuerza elástica. Aquí está. Entonces, si nosotros vemos ya sobre un cuerpo, una partícula o un sistema que solamente está actuando la fuerza de gravedad o la fuerza elástica, ¿qué decimos? Que la energía mecánica se va a conservar. ¿Y qué planteamos entonces? Entonces, energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Es el EM sub cero, que es la energía mecánica inicial, es igual al EM sub f, que es la energía mecánica final. O sea, si al inicio hay 100 joules, al final también habrá 100 joules. Listo. Esto ya lo hemos hecho, claro, ¿no? Obviamente, en clases anteriores estamos haciendo un pequeño repaso. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a hacer nuestro primer problema. Problema número uno, pero les voy a presentar mi pantalla de otra forma, ¿ya? A ver, unos cinco segunditos. Ya. Les estoy presentando nuevamente mi pantalla. ¿Se está compartiendo mi pantalla? A ver, ¿me confirma? Sí, pero... Ya. Vamos a la obra. ¿Qué dice? Una esfera de 0.1 kilogramos experimenta un movimiento parabólico de caída libre. Ah, está en caída libre. Eso quiere decir que solamente están sujetos a los efectos de la gravedad. Si la energía cinética en la altura máxima es de 45 joules, determine la energía mecánica respecto del piso en la posición A. O sea, ¿cuánto es la energía mecánica en la posición A? Muy bien. Jóvenes, un minuto con 10 segundos les voy a dar aquí. Un minuto con 10. Corre el tiempo a partir de ahora. Desde de ahora. ¡Gracias! Gracias. 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 Listo, muy bien. Vamos a ver la solución para el problemita número uno. Una esfera de 0.1 kilogramos ya experimenta un movimiento parabólico de caída libre. Vamos a calcular, ojo, me dice que la energía cinética cuando llega al punto más alto es 45 joules. Hay que calcular la energía mecánica respecto del piso en el punto A. Vamos a trabajar acá. Mira. Ahí está. Tenemos entonces nuestro gráfico. Correcto. Y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a ver aquí los datos. Tenemos el siguiente dato que la energía. Tenemos esta esferita. Aquí está. Mira. En este punto, en este punto, ya, aquí hay energía cinética. ¿Cuánto es según el problema? 45 joules. Ahora, me están pidiendo calcular la energía mecánica en el punto A. Con respecto a este nivel de referencia. Este es el punto A. Voy a decir que este es el punto B, entonces. ¿Sí? En el punto B, en el punto B, ¿qué energía tenemos? Tenemos cinética y también tenemos energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria es igual a qué? A la masa, que es 0.1, gravedad 10 por la altura, que es 45. Bueno. Bueno. Aquí tranquilamente, mira, este 0 con este 0 se va. Sería 1 por 45 joules también. Profe, nosotros vemos ya aquí que la energía mecánica se va a conservar, ya que solamente estaría actuando, ¿quién? La fuerza de gravedad. Entonces, ¿qué decimos? La energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B. Es justamente lo que me están pidiendo, ¿no? En el punto A, ¿qué energía tiene? Toda la energía que tiene en el punto B es la misma, porque se conserva la energía. En el punto B tenemos la cinética, que es 45 joules, más la potencial gravitatoria, que también coincidentemente es 45 joules. 45 más 45, ¿cuánto sería entonces la energía mecánica en el punto A? Sería 90, 90 joules de energía. Esa sería entonces nuestra respuesta, ¿ves? Respuesta correcta, respuesta 100% Bryce. 90 joules. Mira, sencillo el problemita. A ver, ¿quién envió? Solamente el señor Eduardo Valentino me ha enviado la respuesta de 90. Los demás, ¿qué pasó? ¿Cuántos participantes somos en esta reunión? A ver. Señores, somos 86 participantes. ¿Los demás? ¿Qué pasó con los demás? Ya, por favor, este tema es importantísimo. No solamente quiero que conozcan el tema. Tienen que dominar el tema. Ya, siguiente problema, siguiente problema, siguiente problema, problema número 2. Ya, un minuto con 10 segundos. Manos a la obra. Empiecen. Ya, muy bien. Tú, pues, ¿qué fue? Pues, tí. Tienes que tomar vión, ¿quérzyma? Bueno, después debole, se funciona también. Pero es mucho problema, çevres, aproxamiento etc. Gracias. Gracias. Vamos a ver aquí el problemita número 2. Me dice, pues, una pequeña esfera fue lanzada, ¿no? Y desarrolla un movimiento parabólico de caída libre. De acuerdo al gráfico mostrado, determine cuánto vale H. Ya, muy bien. Vamos a ver aquí, entonces, ya la solución de este problemita. Ya. Estamos aquí en nuestra pizarrita virtual. Bueno, lo que necesitamos aquí, mira. Como me dicen que desarrolla, cuando te dicen que desarrolla un movimiento parabólico de caída libre, quiere decir que la energía se va a conservar. Porque solamente, solamente estaría actuando, ¿qué? Solamente estaría actuando la fuerza, la fuerza de gravedad. Para eso necesitamos, ¿qué cosa? Un inicio, un final. Mira, punto A, punto B, ¿sí? Y también necesitamos un nivel de referencia. Y que planteamos que la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B. Eso es lo que planteamos. Necesitamos un nivel de referencia. Ahí está, mira. Aquí está nuestro nivel de referencia. El punto más bajo, claro, ¿no? El punto de la posición más baja. Este va a ser nuestro nivel de referencia. Y con respecto a ese nivel de referencia, vamos a medir energías. Este va a ser nuestro suelo. Este va a ser nuestra superficie. Y este va a ser nuestro NR. Ya está. Bueno, en el punto A, en el punto A, ¿qué tenemos? Bueno, no tenemos la masa. Ponle M, pues. Ponle M. En el punto A, solo tenemos energía cinética. ¿Cómo se calcula energía cinética? Un medio de la masa por esa velocidad 12. 12 al cuadrado de frente, ¿ah? De frente, 144. Más. ¿Qué más tiene? No tiene nada más. Listo. Entonces cerramos aquí. Ahora nos vamos al punto B. Porque la energía se conserva. A principios de la conservación de la energía. En el punto B, tenemos algo de cinética. Mira, todavía hay que algo de cinética. Mira, un medio de la masa por esa velocidad 8. 8 al cuadrado sería 64, ¿no? ¿Qué más tiene? Profe, ha ganado altura. Tiene energía potencial gravitatoria. Masa, gravedad 10 por la altura H. ¿Quién se va? ¿Quién se va? Masa, masa y masa se van. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? 144 entre 2 sería cuánto? Sería 72. Es igual. 64 entre 2, 32. Más 10 veces H. 72 menos 32, 40. 40 entre 10. Bueno, ¿cuánto sale H? Qué papayita. Qué chévere y qué fácil este problema, ¿no? ¿Cierto? Mi respuesta sería entonces, sería 4, ¿no? 4 metros. Ahí está. H sería 4 metros. Respuesta correcta. Respuesta 100% bright. Bueno, ahorita recién se sumaron algunos más. Muy bien. Bruno Franklin fue el primero. Luz Anaís fue la segunda. Eduardo Valentino fue el tercero. Y Christian Navy me dice la C. ¿Sale la C? 4. Sí. Por favor, Christian Navy. Y para todo lo demás, me tienen que enviar. Recuerden, el valor de la respuesta. No la alternativa. ¿Sí? Para la siguiente. A ver, siguiente, siguiente. Problema número 3. Hermoso este problema. Problema número 3. A ver, manos a la obra. Manos a la obra. Un minuto, ¿ya? Un minuto les voy a dar. Corre el tiempo. A partir de ahora. A partir de ahora. Gracias. 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 A ese punto su velocidad final cuánto se hace? Cero. Ahí alcanzó su máxima altura, su altura H. Si su altura H. La pregunta es cuánto sería esa altura H? Vamos a ver, entonces. Esta altura sería, pues justamente aquí está. A estar. Sería esta altura, no es cierto? Esta altura es la que nosotros queremos. Ya está. Muy bien. Pero vamos a tomar como nivel de referencia esta superficie. Ahí está. Ese va a ser nuestro NR. Y con respecto, y con respecto a ese nivel de referencia, con respecto a ese nivel de referencia, vamos a medir energías. ¿Por qué? Si este es el punto A, este es el punto B. Como la superficie es una superficie lisa, no hay fricción, no hay fuerzas del viento, no hay fuerzas del aire, entonces solamente estaría actuando ¿quién? Solamente estaría actuando la fuerza de gravedad. ¿Qué planteamos entonces? Que la energía mecánica en el punto A, o sea, al inicio, es la misma energía al final. Bueno, al inicio, se lanza, bueno, acá es 8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Acá debería ser 8 metros por segundo, ¿no? Obviamente. Ahí está. Ya está. Hay que borrar esto de aquí. Entonces, al inicio simplemente sería un medio, al inicio, mira, un medio de la masa por esa velocidad, 8 al cuadrado, 64, ¿no? ¿Cierto? Toda esta energía cinética ahora se convierte en energía potencial gravitatoria. Sería masa, gravedad 10, ¿no? ¿Cierto? Por la altura H. Mira. Masa y masa se van, 64 entre 2 sería 32, ¿no? Y el 10 pasa a dividir, sería 32 entre 10, 3.2 metros. 3.2 metros sería entonces nuestra respuesta. Respuesta correcta, respuesta 100% Bryce. Ahí está. Este 8 metros por segundo al cuadrado, ya es velocidad, ya no es aceleración. ¿Qué borrar ese de ahí? Ese segundo al cuadrado. Entonces, mi respuesta sería la alternativa de 3.2. Ya está. 3.2. 3.2. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está. Excelente. ¿Quién fue el primero? El señor Juber. Juber, Mogrovejo, Verónica Pilar, Leonel Chalco, Bruno, Franklin, Christian, Neyvi, Luis Antonio, Eduardo Valentino, Shande Freirey, Pamela, Pierina, Lenin, Nicole, Linda y Melisa, Johnny. Ahí está. Cero errores. Excelente. Mis felicitaciones para cada uno de ustedes. Problema número 4. Algo parecido. Ya no se lanza. Ahora es soltado. O sea, parte del reposo. A ver, un minuto. Ya le doy un minuto. Por favor, respuestas a mi chat personal. Empezamos. Gracias. Gracias. Listo, jóvenes. Vamos a ver la solución al problema número 4. En el problema número 4 me dice que el bloque es soltado, ¿no? Es soltado ya sobre una superficie lisa. La pregunta es cuánto tarda en ir desde la posición A hasta la posición B, que es justamente ya en la parte, ya en la parte horizontal. Bueno, a ver, vamos a ver entonces la solución para este problemita. A ver, vamos a ver entonces en nuestra pizarrita virtual. Ya tenemos aquí este bloquecito que se suelta, o sea, su velocidad, la velocidad aquí va a ser cero, ¿correcto? Entonces, vamos a escoger como nivel de referencia esta superficie. Mira, ya está. Esta superficie va a ser nuestro nivel de referencia. Y con respecto a este nivel de referencia, vamos a medir energías. Yo deseo saber con qué rapidez, con qué rapidez llegará este bloque. Para eso, vos sabéis que voy a tomar esta imagen del problema anterior, de este bloquecito. Y lo voy a llevar acá. Ya está. O sea, este bloque, cuando llega un poquito, vamos a resolver su tamaño. Ahí está. Este bloque, cuando llega a este punto, o sea, al nivel más bajo, ¿ya? Ahí, este bloque comienza a moverse. Ahí está, ahora sí. La pregunta es, ¿con qué rapidez el bloque llegará a la parte más baja? Esa rapidez, obviamente, será la misma que esta rapidez, ya que la superficie, toda la superficie es lisa, no hay fricción. Entonces, como no hay fricción, nosotros decimos lo siguiente. A ver, este es el punto A, este es el punto B. A mí me preguntan cuánto tiempo, ¿no? Ahí está, este tiempo. Este es punto A, este es punto B, y este es el punto, este es el punto, vamos a ponerle punto C. Entonces, nosotros decimos lo siguiente. Desde el punto C hasta el punto A, se va a conservar la energía. ¿Qué decimos entonces? Que la energía mecánica en el punto C es igual a la energía mecánica en el punto A. ¿Sí? Entonces, en el punto C, con respecto al nivel de referencia en el punto C, solamente tiene energía potencial gravitatoria. Vamos a ponerle a este bloquecito que tiene una masa, que tiene una masa M, ¿sí? Ok, decimos entonces, masa gravedad 10 por la altura, que es 7.2, 7.2. Es igual, en el punto A, con respecto a este nivel de referencia, solamente tiene rapidez, solamente tiene energía cinética. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Mira, ¿quién se va aquí? Masa y masa se van, ya acá, 7.2 por 10 sería 72, y pasa a multiplicar el 2, 72 por 244. Vea el cuadrado igual a 144, raíz cuadrada, 12 metros por segundo. Entonces, este bloquecito pasa por el nivel más bajo, ¿con cuánto? Con 12 metros por segundo. Ya está. Entonces, esta distancia desde el punto A hasta el punto B, como obviamente la superficie es una superficie lisa, entonces se va a conservar, ¿no es cierto?, la energía. Realiza un MRU, claro. La distancia desde hasta B es igual a la nueva, a la rapidez, ¿no?, en el punto A, porque a partir de ahí, la rapidez se mantiene constante, ¿no? A la rapidez por el tiempo T. ¿Qué distancia va a recorrer desde hasta B? 24 metros. ¿Con qué rapidez llega al punto A con 12? ¿En qué tiempo lo hará? 24 entre 12, 2 segundos. ¿Qué papayita, profe? Dos segundos sería entonces nuestra respuesta. Respuesta correcta. Respuesta 100% Bravis. A ver, a ver, a ver. Dos segundos, dos segundos. Muy bien, excelente. Luis Fernando. Luis Fernando, Leonel y Júber. Ahí están los tres primeros. Luego sigue Cristian, Garen, Luis Antonio, perdón, Verónica Pilar, Eduardo. Valentino, Shande Freddy, Lenin, Lenin Noe, Pamela Pierina, Paulo André y Luz Anaís. Excelente. Mis felicitaciones a cada uno de ustedes. Siguiente. Problema número 5. Un minuto con 10 segundos. Corre el tiempo a partir de ahora. ¿Sí? Empezamos. Un minuto con 10 segundos. 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 Gracias. Listo. Muy bien, jóvenes. Vamos a ver entonces problema, problemita número cinco. Me dicen, pues, si la esfera es soltada en el punto A, determine el máximo recorrido sobre el plano inclinado. ¿Cuánto es lo máximo que puede subir sobre el plano inclinado? Desprecie todo tipo de rozamiento. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver. Tenemos aquí este plano inclinado. Sí, vamos a ver aquí. A ver, vamos a ver un poquito. Vamos a ampliar un poquito el plano. Ahí está. Vamos a ampliar un poquito el plano. Ya está. Señores, este bloquecito, este bloque, esta esferita se suelta. Entonces, ¿cómo se suelta su velocidad? ¿Cuánto va a ser? Cero. Si nosotros tomamos como nivel de referencia a esta superficie, la superficie más baja, si nosotros tomamos como nivel de referencia a esta superficie, la superficie más baja, entonces, ¿qué decimos? Este, mira, este es el punto A, ¿ya? En el punto A, en el punto A tienes una cierta energía, ¿sí? Entonces, y esa energía es la energía potencial gravitatoria, la masa, gravedad por la altura. La energía potencial gravitatoria depende de la altura, más que nada de la altura, porque la altura es lo que varía. La masa no va a cambiar, la gravedad tampoco. Entonces, la energía, como solamente está actuando, solamente está actuando la fuerza, la fuerza de gravedad. Entonces, como solamente está actuando la fuerza de gravedad, la energía se va a conservar. La energía en el punto A, supongamos que la esferita, esta esferita, llega como máximo a este punto. Ahí está. Como máximo llega a ese punto. Es lo máximo que puede subir. Su velocidad sería cero. Entonces, profe, si este es el punto B, la energía en A y en el punto B tienen que ser la misma, claro, con respecto a este nivel de referencia, como tienen velocidad de cero, cero, entonces, esa esfera, a ver, ¿quién me dice? Esa esfera que se encuentra a un mismo nivel, mira, a un mismo nivel. Si se encuentra a un mismo nivel, pregunto yo, ¿a qué altura se encontrará? A ver, ¿quién me dice? A mí. Tres metros. ¿A qué altura, perdón? Tres. Tres metros. Tres metros. Claro, ¿ves? Perfecto, ya captaron la idea. Profe, tiene que estar a una misma altura. ¿Igual a cuánto? A tres metros para que su energía siga siendo la misma. Profe, si esta altura es tres metros, aquí es treinta, entonces, ¿cuál será el espacio, cuál será el recorrido máximo sobre el plano inclinado? Triángulito de treinta y sesenta. Mira, frente a treinta, recuerden, siempre se le opone la mitad de la hipotenusa. Entonces, si aquí es tres metros, ¿cuánto será la hipotenusa? ¿A quién me dice? Rapidísimo, por favor. Seis. Ya está. Esa es mi respuesta. Seis metros. ¿Qué tal? Pregunta capciosa, ¿ves? Más que para resolver, multiplicar, es una pregunta capciosa, ¿no? Muy bien, mi respuesta entonces sería seis metros. Respuesta correcta. Respuesta cien por ciento. Ahí está. La alternativa sería la alternativa de. Bonito problema, ¿no es cierto? Para razonar, para pensar, es solamente me enviaron el señor Juber, Bruno Franklin y Eduardo Valentino. Nadie más. Ahí están los tres primeros, los tres primeros puestos en el cómputo general. Ojalá así sea, ¿no? Vale la pena soñar. No hay, no. No, obviamente eso depende única y exclusivamente de su preparación, cómo se han preparado cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Problema número seis, problemita número seis. A ver, me dice, un bloque liso de cuatro kilogramos se lanza sobre una superficie contra un, contra un resorte. Acá es la letra N, un resorte, ¿sí? Ya está. Inicialmente sin deformar. La pregunta es calcular la máxima deformación que experimenta el resorte. Ya. A ver, un minuto. Un minuto, está fácil. Toda la energía cinética ahora se convierte en qué? En energía potencial gravitatoria. Empecemos. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Gracias. 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 Inicialmente, el resorte está sin deformar, me dice. Determine la máxima deformación. Ya sabes que la máxima deformación será pues cuando el resorte, cuando el bloque, perdón, ya no pueda seguir comprimiendo más al resorte. Eso quiere decir entonces, eso quiere decir entonces que el bloque se detiene. Sí. Vamos a hacer, mira, aquí ya, algo rapidísimo. Un antes y un después. ¿Correcto? Ya, mira, aquí está el resorte. Aquí está el resorte. Y más o menos lo voy a traer por acá. Ya está. ¿Sí? Aquí este bloquecito. Ya lo voy a traer por acá. Y aquí está. ¿Ves? Ahí está. Muy bien. Ahí ya chocó, ¿no? Ahí ya chocaron. Mira, ahí ya chocaron. Perfecto. Ya está. Entonces, ¿cuál será lo máximo? Lo máximo que se puede comprimir, lo máximo que se puede comprimir será cuando este resorte, este resorte, este bloque ya no pueda comprimir más al resorte. Y el resorte queda de esta forma. Y lo máximo, lo máximo que se puede comprimir será pues desde esta posición hasta esta posición. ¿No es cierto? Ahí está. Esto es lo máximo que se puede comprimir el resorte. Ahí está. X. Vamos a poner acá X. X es lo máximo que se puede comprimir hasta que el bloque ya no tenga velocidad. Entonces, si este es el punto A, este es el punto B, decimos la energía mecánica en el punto A para el sistema, porque tenemos acá resorte y bloque, es igual a la energía mecánica en el punto B para dicho sistema. ¿Sí? En el punto A, el resorte no tiene nada de energía porque no está ni estirado ni comprimido, pero el bloque tiene energía cinética. Sería un medio de la masa. ¿Cuánto es la masa del resorte? Del bloque, perdón. Cuatro kilogramos, ¿no? Un medio de cuatro por la deformación. Perdón, un medio de la masa por la velocidad seis al cuadrado. Seis al cuadrado, treinta y seis. Toda esta energía cinética ahora se convierte en energía potencial elástica. Un medio de la constante que es cuatrocientos por la deformación al cuadrado. Mira, un medio con un medio se va, ¿no es cierto? Cuarta una, cuarta cien. El cien pasa a dividir. X al cuadrado igual a treinta y seis sobre cien. Sería seis décimos. Cero coma seis metros. O sea, sesenta centímetros. No sé si está en metros o en centímetros. A ver. No, está en metros. Mi respuesta sería cero punto seis metros. La respuesta sería entonces la alternativa D. ¿Correcto? Cero punto seis metros. Vamos a ver aquí quiénes me enviaron su respuesta correcta. Muy bien, excelente. Juber, muy bien, Juber. Juber, Luis Fernando, Luis Antonio, Christian Navy, Leonel, Chandé, Freddy, Verónica Pilar, Pamela Pirina, Lenny, Luz, Blas, Eduardo y Paulo. Mis felicitaciones. Blas, Alejandro, bórrame ese signo de interrogación, por favor. Hay que enviar las respuestas con seguridad, por favor. Ya, un último problemita, un último problemita. Ya, este de acá. Problema número siete. Problema número siete. Un minuto con veinte segundos. Ya, un minuto con veinte segundos. Corre el tiempo a partir de ahora. Ojo a, te piden calcular la máxima deformación que experimenta el resorte. Este, este collarín que tiene una cierta masa se suelta. El resorte aquí está sin deformar. ¿Qué hace el collarín? Comienza a comprimir. ¿Cuánto es lo máximo que se puede comprimir? Esa es la pregunta. Un minuto con veinte segundos. Corre el tiempo a partir de ahora. Empecemos. Gracias. Muy bien, jóvenes. Y ahora, ya para finalizar nuestra presentación del día de hoy, vamos a resolver este último problemita, el problemita número 7. Me dicen que tengo que calcular la máxima deformación que puede experimentar este resorte cuya constante de rigidez es 50 newtons por metro. Si el collarín, este collarín de 0,5 kilogramos se suelta, en este punto, cuando el resorte está sin deformar, cuando el resorte está sin deformar. Bueno, lo que vamos a hacer aquí a continuación es lo siguiente. A ver, vamos a resolver este problemita. Aquí tenemos, mira, acá tenemos el problemita, el antes y el después. Pues ya está, ¿ves? Al toque, al toque. Vamos a copiar esta imagen. Ahí está. Ahí está. Aquí vamos llevando ya. Ahí está. Listo. Entonces, tenemos, mira, el antes y el después, ¿correcto? Este collarín, este collarín se suelta. Velocidad, ¿cuánto sería? Cero. ¿Y qué pasa? Comienza a comprimir, comprime, comprime, comprime el resorte. Y el resorte a la vez lo va frenando, lo va frenando, lo va frenando. Lo máximo que puede comprimirse simplemente sería cuando el collarín ya no pueda seguir comprimiéndolo más. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a pedir aquí, vamos a tomar como nuestro nivel de referencia la superficie más baja. Este va a ser nuestro nivel de referencia. Y con respecto a este nivel de referencia, vamos a medir energías. Vamos a medir energías, ¿sí? Ahí está. Este va a ser nuestro nivel de referencia. Señores, aquí solamente está actuando la fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa. Decimos entonces, energía mecánica final es igual a la energía mecánica inicial. Al final, para ambos, tanto para el resorte como para el collarín. Al final, el collarín no tiene ni altura, no tiene ni cinética. Pero el resorte se ha comprimido. Y si el resorte se ha comprimido, tiene energía potencial elástica. Un medio de la constante, que es 50 por la deformación. ¿Cuánto es lo que se ha comprimido? Aquí está, mira. Esto es lo que se ha comprimido. Ahí está. Esto es justamente lo que se ha comprimido. Aquí vamos a poner, ¿no? X. X es lo que se ha comprimido. Sería un medio de K por X al cuadrado. Energía potencial elástica. Esta energía potencial elástica es la misma energía que tiene al inicio. Al inicio, el resorte se encuentra en su estado natural. O sea, al inicio el resorte no está ni estirado ni comprimido. No habrá energía potencial elástica. Pero el collarín tampoco tiene velocidad. No hay cinética. Pero, profe, tiene altura. Y si tiene altura con respecto a este suelo, tiene energía potencial gravitatoria. Masa. ¿Cuánta es la masa del collarín? 0,5 kilogramos. Medio kilogramos. Masa. La gravedad 10 por la altura que es X. ¿Cuánto? Sería X. Qué suerte, mira. Un medio con un medio se va. Ahí está. Perfecto. Un cero con un cero se va. Un X con un X también se va. ¿Qué me queda? Que X sería un quinto. X sería un quinto. 0,2 metros equivale en centímetros a 20 centímetros. 20 centímetros, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está correcto eso? 20 centímetros sería nuestra respuesta. La respuesta sería la alternativa C. Respuesta correcta. Respuesta 100%. Bryce. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver quiénes enviaron su respuesta correcta de 20 centímetros. 20 centímetros. Luis Antonio fue el primero. Muy bien. Luego sigue Verónica Pilar. Y nadie más porque me han enviado 10, 40, 50, etcétera, etcétera. Muy bien, jóvenes. Vamos entonces a finalizar nuestra presentación.